Informamos que un miembro de la Policía Nacional fue asesinado en el sur de Guayaquil. El hecho se produjo cuando el uniformado ya salía libre luego de cumplir con su jornada. Ocurrió la mañana del sábado en la intersección de las calles 25 de Julio y Ernesto Albán en el sur de Guayaquil. El uniformado ya había cumplido con su jornada de amanecida. En esos instantes se encontraba de retirada. Pero fue interceptado por sujetos desconocidos a bordo de un autobrís y procedieron a dispararle. El servidor policial salía del servicio. En ese momento fue interceptado por un vehículo. Tenemos identificado el vehículo, las placas. Estábamos haciendo el levantamiento y esperamos en la clarancia de 24 horas los puntos resultados. Herido de gravedad, el cabo primero de la Policía Nacional fue trasladado hasta una casa de salud. Pero horas más tarde se confirmó su deceso. Lastimosamente sufrieron dos heridas a la altura de la cabeza. El personal de la VINASEL está tratando de determinar cuál sería la motivación para que se haya realizado esta tentativa de asesinato. Al momento se continúa con las investigaciones a fin de determinar quiénes están detrás de este crimen que enluta a la institución uniformada. Además, se busca esclarecer qué motivos hubo detrás del nuevo hecho violento. Informó José Morales.